La rolita original de su copa, Paulo Esa, se llama El Pollo del Tambor En su versión original, Ricky Paiva Mándale chiquitita, mueva su tambor Mándale mamacita, mueva su tambor Mándale viverita, mueva su tambor Mándale morenita, mueva su tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor Mándale chiquitita, mueva su tambor Mándale mamacita, mueva su tambor Mándale mi güerita, mueva su tambor Mándale mamacita, mueva su tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor Todos los hombres le dan la espalda a las mujeres Los hombres le dan la espalda a las mujeres Y le van a mover el tambor y le van a mover el tambor y las mujeres Le van a tocar el tambor a los hombres ¿Listos caballero? Con el suquetiche y con el baile del tambor Música Le van a tocar el tambor El turno de las mujeres, las mujeres le dan la espalda a los hombres, las mujeres dándole la espalda a los hombres y le van a mover el tambor y los hombres le van a tocar el tambor a las mujeres. Listas mujeres, señoritas, hay o no hay señoritas esa noche, con eso que dicen y con el baile de tambor. Listas mujeres, la espalda a los hombres.